La oposición pide investigar la supuesta muerte de peces y ganado atribuida a vertidos contaminantes de la planta de Bulo Bulo. El diputado oficialista Henry Cabrera niega las denuncias asegurando que no hay contaminación. Eliana Capobianco, diputada nacional, pide que el Ministerio Público investigue la fuga de amoníaco que estaría causando contaminación en el río Bulo Bulo y otras comunidades. Queremos mostrar mediante los diferentes medios de prensa que han ido al lugar y los vivientes además han declarado que hace ya un año venían sufriendo de esta contaminación que hay en el río Bulo Bulo y en el arroyo que desemboca en el río Bulo Bulo por la fuga de amoníaco. Creemos que merece una investigación seria, esperamos nosotros que el Ministerio Público actúe con seriedad. El diputado del MAS Henry Cabrera niega esta denuncia. Que no hubo ninguna afectación en esta fuga de amoníaco en la planta en Bulo Bulo. YPF es una empresa responsable, tiene un permiso para realizar estos trabajos. La denuncia de contaminación de las aguas del río Bulo Bulo la realizó hace un par de días atrás el senador Oscar Ortiz.